¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Abrázame que el tiempo pasa y ese no te detiene! ¿Dices que Carlos Manuel estuvo contigo en el hospital cuando mataron a Débora? Sí, sí, Carlos Manuel estaba muy mal, porque se había enterado de que su hijo era hijo de Federico Rivero. ¿Y por qué Carlos Manuel no me dijo eso? Pues no sé, a lo mejor porque estaba muy, muy alterado por la noticia, no sé. María del Carmen, ¿alguien los vio juntos? ¿Alguien te vio a ti y a Carlos Manuel en el hospital? ¿Tienes algún testigo? No sé, no... No creo que alguien nos haya visto. Hernán, ¿acaso crees que María del Carmen miente? No me lo tomen a mal, pero creo que está declarando a favor de Carlos Manuel. ¡Eso no es cierto! ¡Yo le estoy diciendo la verdad! ¡Carlos Manuel estuvo todo el tiempo en el hospital conmigo! Bueno, ¿y por qué no le crees a mi hija? Además, ¿qué pasó con Federico? ¿Por qué nos siguieron investigando? También sospechabas de él. Raquel la confirmó su coartada. Aunque no dejo de sospechar de él. Bueno, si usted dice que yo declaro a favor de Carlos Manuel, ¿por qué no piensa lo mismo de Raquel? ¡Ella está encubriendo a don Federico! ¿Por qué no detienes a Federico y lo interrogan? Porque él no tenía motivos de peso para matar a Débora. Carlos Manuel sí. Por favor, Carlos Manuel es inocente. Madre del Carmen, dice la verdad. Carlos Manuel no es culpable, no lo es. Hernán, ¿tú mismo no crees que Carlos Manuel haya asesinado a Débora? Es cierto. Me niego a creerlo, pero... Comandante. Venga. ¿Qué pasa? Venga. Ve por Carlos Manuel. Sí, cariño. Apurencia finalizó la autopsia de Débora. Y en un poño cerrado del cadáver encontró esto. A sus órdenes, comandante. ¿Reconoces esto, muchacho? Es de Federico Rivero. Esta es la verdadera prueba de tu inocencia. El asesino de Débora es Federico Rivero. Ya no hay ninguna duda. Federico Rivero mató a Débora. Yo lo sabía. Sabía que todo se iba a aclarar. Estás libre, muchacho. Espero que comprendas que estaba cumpliendo con mi deber. No hace falta, comandante. No hay rencores. Con usted tampoco. Usted disculpará, doctor, pero... Este trabajo es... Es rudo. ¿Y ahora qué vas a hacer, Hernán? Tendrás que proceder con mucho cuidado. Si Federico sospecha algo, puede intentar cualquier cosa para salir bien librado. No, no, no. Eso no sucederá. Voy a pedirles discreción. No debemos darle a Federico ninguna oportunidad de evadir su castigo. Ninguna. Vieron a hablar del gobierno del estado. Les dijiste que no me has localizado, ¿no? Escúchame bien, Juca. Eso vas a decir cada vez que me llame. ¿Entendiste? Y no vuelvas a llamarme. ¿Qué dices? Me quieren acorralar. Malditos. Todos quieren acompañar a José María hasta su último momento. Sí. Lo velaremos toda la noche. Preparen suficiente café y algo de comer, por favor. Sí, señora, enseguida. Sí. Mantenganos a la cocina. Con permiso, señora. ¡Ay! Oye, Consuelo, ¿qué pasa? Hernán se fue con Carlos Manuel y después Cristina y María del Carmen salieron muy apresuradas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué ocurre? Celia, Carlos Manuel fue a declarar por ser el principal sospechoso de él. De la muerte de Débora. ¿De la muerte de Débora? No puede ser, Carlos Manuel. ¿Qué pasó? Todo se aclaró. Carlos Manuel es inocente. ¿Y quién mató a Débora? Por lo visto, no te importó estar en el sepelio de tu hijo José María, ¿verdad? Vine a avisarte que nos vamos hoy mismo. Prepárate. Huiremos juntos. Desde el funeral del padre Ignacio, no había visto uno al que fuera tanta gente que va. Todos querían mucho a José María. Sí, ni supo ganarse el cariño de todos. Oremos, oremos a Dios para que descanse en paz. Si me disculpan, voy a salir un momento. Ay, Dios mío. Regreso más tarde. Sí, pasa, pasa. Quédate. Carlos Manuel se siente culpable por la muerte de su hermano. Y yo también. José María murió por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Él murió. Es que no lo que iba a llegar este día. Por fin nos vamos a largar de aquí. Tú y yo solos. Solos y para siempre. Solo que para huir necesitamos dinero. No, no, no. Por eso no te preocupes. No te preocupes. Son tus ahorros. ¿Se podría decir? Es el dinero que he guardado por años. Ahora, ahora, lo pongo a tu disposición. Todo lo que tengo es tuyo. A partir de hoy no nos vamos a separar jamás. Por supuesto que no. Prepara tus cosas, vení por ti más tarde. Sin falta. No puedo creer que ya no voy a ver a José María. Lo que es ahora en eso, hija. Lo que debes hacer es descansar. Gracias, mamá. Gracias. Te quiero mucho. Mucho, mucho. Yo también, hija. abrázame muy fuerte, amor. Mantenme ansiada. Ve que el tiempo pasa y ese no te detiene. Diego. Mi amor. Por fin nuestra hija está a mi lado. No, ya no tengo que ocultarle que soy su madre. Esto me hace tan feliz. Cómo me gustaría poder compartir contigo esta dicha. Diego. Cuida y protege a nuestra hija. No la dejes sola. Y dale consuelo en estos momentos de desesperación. Haz que se resigne. Que no se sienta culpable por la muerte de José María. Haz que se resigne. Papá. Desde donde estás, guíala. A que encuentre el camino que tiene que seguir. Mamá. Estaba... Estaba... Estaba soñando con mi papá. Soñaba que los dos estábamos en la cascada. Duerme tranquila, hija. Descansa. Él te está cuidando desde el cielo. Abrazame muy fuerte, amor. Manténme aquí a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte... Quiero corresponderte...